¿Qué es la infraestructura de Chile? Son los que miran a más largo y hacen una política de Estado que permite atraer los intereses de todos los sectores para ver qué legado le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esta tarea que estamos emprendiendo depende del país que anhelamos, pero también depende de los cambios mundiales. Están ocurriendo cambios muy fuertes en infraestructura, derivados de la globalización, derivados de la tecnología, derivados del cambio climático. ¿Cómo nos afecta aquello? ¿Cómo nos adaptamos? Y por el lado de los anhelos, ¿qué tipo de ciudades queremos? ¿Qué tipo de desarrollo territorial y regional queremos? ¿Cómo generamos más calidad de vida a nuestros ciudadanos? La convergencia de ambos factores, los anhelos chilenos y los cambios mundiales, generan un escenario que implica el tipo de infraestructura que necesitamos. En eso hemos trabajado. Para ello hemos recogido opiniones de las cámaras de la construcción, colegios de ingenieros, arquitectos, institutos, la ciudadanía y, por cierto, con el Ministerio de Planificación. Chile ha estado a la vanguardia, pero el déficit de infraestructura de toda América Latina y de muchas regiones del mundo va a conspirar contra el desarrollo. Tenemos que mantenernos a la vanguardia. Hay dos áreas claves en la infraestructura que necesitamos fortalecer. Primero, infraestructura para la competitividad. Si nosotros no tenemos buenas bases, no podemos hacer un desarrollo económico y generar mejores condiciones de vida. Y segundo, infraestructura para la igualdad. Que tengamos caminos básicos para llegar a todos los rincones, que tengamos agua potable rural, que tengamos los embalses en cada lugar o el aeródromo en cada lugar o la rampa o el terminal marítimo en cada lugar para que se conecte toda la ciudadanía. Ambas tareas, más igualdad y más crecimiento, dependen también de la infraestructura. Esa es nuestra tarea. Y el bicentenario de la independencia de Chile, el 2010, nos proporciona una base como nunca hemos tenido en la historia para llegar al 2020. Tenemos una base democrática, sólida, institucional, legal, económica, social, que nos permite dar un salto. Gracias. 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 Gracias.